¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar o bullying se define como un comportamiento indeseado o agresivo entre niños de edad escolar. Supone una diferencia de poder, entre las cuales lo más frecuente es diferencias sociales, económicas o raciales. Existen varios tipos de acoso. El acoso físico, en el cual el niño es sometido a violencia o a sus sujetos de pertenencia son violentados. El acoso verbal, en el cual el niño es insultado o sometido a rumores. El acoso social, en el cual usualmente el niño es excluido de los círculos sociales. Y recientemente el acoso cibernético, que es el que se realiza a través de redes sociales. Miles de niños son sometidos a bullying diariamente. Es importante que los padres se identifiquen los signos de alarma que pueden indicar que su hijo está siendo sometido a un bullying o que su hijo es un agresor. Podemos pensar que el niño está siendo sometido a algún tipo de acoso escolar cuando el niño inicia con terror hacia el colegio, cuando no quiere levantarse por la mañana para ir al niño, cuando llora y suplica a sus padres para que no lo envíen. También cuando empieza a tener un mal rendimiento escolar, trastornos de ansiedad, depresión, llanto fácil. Empiezan a simular enfermedades para que no los envíen a estudiar. Los agresores, en cambio, provienen usualmente de familias disfuncionales. Usualmente tienen un comportamiento que imitan de los padres en casos donde hay violencia, donde los padres son abusadores. Si sospecha que su hijo es víctima de un acoso escolar, es importante consultar inmediatamente al colegio para pedir un apoyo multidisciplinario que aborden no solo a la salud de su hijo, sino a la persona que es el agresor, ya que muchas de las secuelas que deja el impacto del bullying pueden permanecer de por vida si no son tratadas adecuadamente. Soy Paula Gudelo, soy médico pediatra. Si quieres saber más de estos temas, ingresen a vidaysalud.tv